Los mosquitos siempre estuvieron en nuestra zona y siempre se los ve en esta época, sobre todo en primavera, algo de verano, como es este momento que estamos viviendo, y también en otoño. Son los momentos del año en el que hay más cantidad de lluvias y la temperatura más elevada, incluso en otoño, podemos encontrar días cálidos. Todas esas dos condiciones básicas de que haya humedad y que se formen charcos temporales o permanentes, y más la temperatura, es el combo perfecto para que se desarrollen bien los mosquitos, las diferentes especies de mosquitos que tenemos en Mar del Plata y alrededores. Específicamente los que nos están picando estos días, el nombre sencillo es mosquitos charqueros o mosquitos de inundación, la especie es Oclerotatus albifasiatus, para diferenciarlo de otras especies que están en la zona y otras que no, como por ejemplo la Edesa aegypti. Esta especie en particular, como adulto, o sea, el mosquito volando y que picotea, vive aproximadamente tres semanas. Eso no quiere decir que durante tres semanas no se estén picando todo el tiempo y haya tanta cantidad, porque también hay un montón de otras especies de animales que se los comen a los mosquitos, desde las golondrinas u otras aves que tenemos en la zona y hasta insectos mismos que los capturan en vuelo. Los consejos son los mismos que se vienen dando todos los años, es tratar de usar barreras físicas, creo que es lo más efectivo, en nuestras casas mosquiteros, tratar de usar ropa con mangas largas, que cubra el cuerpo, repelentes también son efectivos. Y después lo que podemos hacer desde nuestro entorno cercano es reducir o eliminar los charquitos o los cuerpos de agua que se forman en elementos que usamos en lo cotidiano. Cuanto mayor es la temperatura, mayor actividad tienen estas especies, están más activas. Pero si baja la temperatura no es que se mueran, sino que bajan su actividad, se quedan posados en algún refugio, entre las plantas, en distintos lugares, incluso los vientos fuertes que tuvimos del sector sur del país, que llegaban a Cámara del Plata, hizo que por un par de días parecía que hubiesen desaparecido los mosquitos, al menos en esa gran cantidad.